Bueno, buenos días, muy bien, soy Luis Larradio, hoy es el 5 de la calle Bustamante y Reforma. Vamos a hacer la inauguración en cuestión de dos nuevos semáforos que van a estar funcionando aquí en Matehuala. Uno en esta parte que es Reforma y Bustamante y la otra por la calle 5 de mayo. En los momentos más tarde, una inauguración oficial por parte del presidente municipal de Matehuala. Bueno, está aquí presente, nos estamos esperando para abrir la inauguración oficial de estos semáforos. Aquí en esta parte ya se han bastante cortado, algunos no se han funcionado muy bien y se hacía un desorden de íntimos. Y al final aún todavía, díjate, me dicen, verdad, gente se cruza sin estándar, se más corta, se va, se pasa sin la menor precaución. Es lo que falta un poco, aparte de esto, es la culturalidad por parte de las personas que van a tener aquí. Gracias. 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 Buenos días, amigas y amigos de Matehuala, medios de comunicación que nos acompañan. Pues como ven ya está funcionando este semáforo de Brutamante y Reforma, una petición muy demandada en los últimos meses por la ciudadanía, sobre todo porque con este cruce hay bastante tráfico, se ponía en riesgo tanto la seguridad de las personas que vienen en moto, los que vienen a pie y los mismos vehículos. Con este semáforo ya llevaríamos cuatro semáforos que se han ido remodelando, es este, es el de 5 de mayo y Guerrero, el de Boulevard Carlos Lazo que también ya lo vieron y también se remodeló uno del Boulevard Turístico, nos faltaría uno más del Boulevard Turístico, pero para nosotros es importante porque esto es un cambio que no lo obteníamos en 40 años, el cambio del equipamiento urbano, de los semáforos, y creo que Matehuala debe seguir transitando hacia eso. Tenemos poco tiempo, sabemos que las acciones que nos quedan son pocas porque ya los tiempos se han reducido, pero lo que queremos hacer es seguir dándole mantenimiento y seguir equipando a nuestra ciudad ya con semáforos más modernos y con, por ejemplo, las paradas de autobuses también ya más modernas, y es parte de lo que queríamos anunciar para que vean que ya está funcionando y sobre todo atender esa demanda ciudadana que estuvo muy, pues que le estuvieron solicitando mucho durante estas últimas semanas. Muchísimas gracias y con esto ya queda constancia de lo que estamos realizando. Bueno, en sí, nada más para abonar un poco de lo que refiere el presidente, a nivel de infraestructura vial, se ha ido cambiando y abonando bastante para que las personas que conducen sobre nuestras vialidades lo hagan de manera más óptima y que sí ha disminuido muy considerablemente los índices de accidentes. En este caso, en Matehuala, ya era una problemática debido a que las vialidades no contaban con lo mínimo necesario para conducir debidamente. Esto viene a apoyar bastante en la gestión de la manera en la que conducimos sobre nuestras vialidades. Eso sería todo lo que podría abonar. ¿Se tiene contemplado instalar algún semáforo en la avenida Las Torres donde después, sin lugar a dudas, se siguen presentando los acciones? De hecho, sí, ahorita por lo pronto se van a colocar señalétricas para la disminución de la velocidad para las personas que transitan ahí. Pero esperemos que ya quien siga, pues siga con estas mejoras que se tienen que dar, tanto en la avenida Las Torres como en otros sectores de la ciudad, como lo que sería Camino a la Paz, Frente Interruptores, también ahí se requiere uno, porque hay mucho flujo de personas y de vehículos sobre esos lugares. Entonces, sí se ha ido mejorando, pero paulatinamente yo creo que las mejoras que se realizaron, como bien lo dice nuestro presidente, eran mejoras que ya se requerían, ya estaban completamente obsoletos los semáforos, ya eran semáforos de hace 40 años, inclusive ahí vienen las fechas en las que se colocaron. Ahorita se hizo una inversión importante, yo lo podría decir histórica, a lo que sería el municipio de Matehuala en cuanto a infraestructura aviana. Todavía no termina el presidente con las mejoras, paradas de autobuses, como ya lo anunció, y paulatinamente ya con los semáforos que vayan colocándose, yo creo que los va a ir anunciando el presidente. Aquí nos comienza una persona, dice que el semáforo de Betancur está fallando, no sabe... También ya se va a retirar el semáforo de Betancur y el de crucero se ve físico en el... Ya si lo checamos, la base ya están completamente deteriorados, ya se tienen que retirar, ya se van a ser retirados. Así como se hizo en este espacio, duró un tiempo sin funcionar, se va a volver a colocar ya para... Pero ya, pues uno nuevo. ¿Hay alguna, se puede decir, programa de dar folletas a la gente para lo que es la cultura vial? Aqueles que llegaron ustedes, estaban rojos y se pasaron todos, o sea, sin precaución dan la vuelta, o sea, no sé si tengan algún plan en esto respecto a esto. El programa de educación vial se da desde un nivel básico, a niveles primaria, secundaria, preparatorias, en empresas. Se ha ido realizando un trabajo constante, pero yo creo que la ciudadanía también es la que nos tiene que apoyar en ese sentido. Para evitar precisamente el día de mañana algún incidente que tenga una afectación tanto en su patrimonio como en su persona. Debemos de entender, debemos de entender eso, que se están trabajando para eso. La mayoría se van a ir retirando, porque hay semáforos que como ustedes ven, incluso ya no son útiles. Vamos a poner el caso del que está ahí por la... por la... por el Ignacio Ramírez en Hidalgo. Y ahí un semáforo no es útil. Sin embargo, ahí está la infraestructura, lo más comente y lo hemos platicado aquí con el comandante y el licorio de obra pública. Es decir, empezar retirando todo eso. Porque al final de cuentas, es contaminación visual y pareciera que... bueno, está descompuesto, pero pareciera que fuera muy útil. Y la realidad es que hay muchos puntos donde ya no son útiles los semáforos. Entonces, lo que queremos ir retirando es el de insurgentes también. Ese ya está muy... se va a retirar. Es muy dañado y es obsoleto ahí. Entonces, el de insurgentes... Matamoros e Hidalgo también hay los que están ahí. También ya vamos a colocar la señalética. Sí, y en algunos puntos vamos a colocar señalética LED de uno a uno. El paso, que es lo que en realidad ya se acostumbra en muchas ciudades, es el uno a uno. Da mayor fluidez al tránsito. Entonces, los invitamos a... que pasen allá a... Guerrero. Vamos a... Vamos a ponerla para ahí en Guerrero, porque ya tiene ya... ya más días funcionando también. Porque Guerrero y... Ya vimos la... Ya se han hecho el cambio de algunos. Se han tenido la noción de ahorita que algunos pasan ya antes y ya están poniendo atención en esto. Pero igual, como hicieron en la cultura vial, la debemos tener todos, ya que si uno ve que están rojos, hay que esperar el turno al pasarse sin mirar, o sea, sin fijarse puede ocasionar un accidente, tanto en el patrimonio de uno como en el patrimonio de otras personas, afectando a los terceros. Entonces, hay que tener más la cultura vial. Entonces, nosotros ya, por parte del gobierno, están poniendo los semáforos, están arreglando las mismas ciudades para que todos sean mejor, toda la parte de la población, que esta cultura vial tenga otras, que sea de mejor manera para todos. Gracias. Gracias.